Con un poco más De lo que tienes Y algo que te ponga yo Compras la sal Y luego vienes Y le pagas el favor Vienes y vas Y te entretienes Yo fumándome un cartón Bailas al son Que te conviene Y yo me enfermo del pulmón Que desastre Somos dos Uno quiere y otro no Que desastre Somos dos Uno quiere y otro no Música 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 Que desastre Somos dos Uno quiere y otro no Que desastre Somos dos Uno quiere y otro no Música